Hola, soy Jorge Luis Candel Herrera, pediatra infectólogo en el Instituto Nacional de Salud de Niños de Breña y el día de hoy te voy a resolver algunos mitos y dudas relacionados a la vacunación contra COVID-19 en niños. Uno de los mitos es que las vacunas de ARN mensajero van a alterar el ADN de las células de los niños, lo cual es falso, ¿por qué? Porque la vacuna de ARN mensajero, el ARN que se inocula va a ingresar a la célula y se va a localizar en el citoplasma y como ustedes saben el ARN mensajero lleva la codificación de la información para la síntesis de la proteína S, que es la proteína necesaria para que el virus infecte a las células. Por lo tanto al expresar la proteína S el sistema de defensa la va a reconocer y va a crear anticuerpos que van a dar protección contra la enfermedad. El ARN mensajero no ingresa al núcleo, por lo tanto no va a estar en contacto con el ADN de la célula del niño y este ARN mensajero que se queda en el citoplasma se va a degradar en 48 horas. Por lo tanto las vacunas de ARN mensajero no van a incorporarse ni van a alterar el ADN de la célula del niño. El otro mito es que cuando me inoculan la vacuna de ARN mensajero me están inoculando un microchip y probablemente esta es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque la vacuna de ARN mensajero está incluida en una nanopartícula lipídica que facilita el ingreso del ARN mensajero a la célula del niño que se va a vacunar. Nanopartícula no es igual que síntico chip. Nanopartícula es una medida en dimensiones que es milésima de millonésima de metro. Es una partícula muy pequeña, por lo tanto no están inoculando chips. Otra de las dudas relacionadas a la vacunación contra COVID-19 en niños es si mi niño tiene una comorbilidad o una enfermedad crónica, cardíaca, respiratoria, neurológica, gastroenterológica, si tiene inmunosupresión o está en el grupo de las enfermedades raras, ¿puedo vacunar a mi niño contra COVID-19? La respuesta es sí, debe vacunar a tu niño contra COVID-19. ¿Por qué? Porque pertenece a la población de mayor riesgo de hospitalización, muertes por COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!